La primera vez De mi vida todo, todo, todo lo entregué En mi corazón destrozado está Sobre un desengaño que no ha podido superar Triste me pongo a cantar Heridas de amor Un daño irreversible Es el que tú me hiciste Cuando dijiste adiós Heridas de amor Que quedan en el alma Como un terrible trauma Atormentando al corazón ¿Por qué amor mío, después de tanto como yo te quise Y que por ti hubiera dado hasta la vida Hoy me pagas con tu abandono ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Heridas de amor, un daño irreversible, es el que tú me hiciste cuando dijiste adiós. Heridas de amor, que quedan en el alma, como un terrible trauma, atormentando al corazón. Heridas de amor, que quedan en el alma.